Soy Luis Arias, el ilusionista. Llevo alrededor de 10 años en este arte. Ahora vas a empezar a sentir a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Abrí tu mano. Me inspiré debido a un truco que mi papá realizó cuando yo estaba muy, muy pequeño. Era con unas monedas, las hacía desaparecer. Él no era mago, pero le gustaba muchísimo la magia. Mi papá se tuvo que ir del país por razones de la vida y para sentirme conectado con él, yo decidí aprender este bonito arte. Llevo 10 años en la magia. He estudiado alrededor de 5 años con magos internacionales, ya que en el país no poseemos una academia de magia como tal. Bueno, acompáñenme acá. Vamos a hacer un poquito de magia. Ahora, como yo tengo por acá una moneda, un objeto normal. ¿Con qué mano tenés más fuerza? Con la derecha. Bueno, la vamos a poner ahí. Quiero que le apretes fuerte, fuerte, fuerte. Y fíjate bien. Vamos a intentar algo a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Apretala ahora, fuerte. Vas a sentir como poco a poco esa moneda se va a ir doblando. Puedes mostrar ahí que está totalmente doblada. Fue la verdad una sensación imaginable. Yo en verdad no creía mucho en la magia, pero gracias a Luis Arias he vuelto a creer en la magia. Lo que más disfruto es la reacción de las personas. Eso es lo que me motiva también a hacer lo que hago, porque eso es un feedback para nosotros como magos, como artistas, la reacción que las personas tienen, porque eso nos dice mucho si les gustó, si no les gustó, que hay que mejorar también, porque siempre hay que mejorar. Lo que me gusta de la magia es que te permite generar recuerdos. Recuerdos que no son fáciles de borrar y eso es lo que me motiva día con día a conectar con las personas en mi tiro. Este es un regalo. ¿No sentís nada ahorita? Mira bien, cuando yo ponga mi mano acá. ¿Sentiste? Ahora no sentís nada. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Sentiste? ¿Qué sentiste? Como los latidos. Bueno, esto es un regalo de acá para allá. Yo soy Luis Arias, el ilusionista y espero que lo hayas disfrutado. Gracias.